¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? ¿Qué es la solución de los creadores de Google? Me encantó el término que dijo Diógenes de Rata Center La verdad estuvo muy bueno, lo voy a copiar Le voy a pedir permiso a Diógenes y lo voy a copiar Pero claramente la complejidad va creciendo Sin ninguna duda Se van formando asilos Cada vez es más complejo de administrar Entonces si hoy les preguntar a ustedes ¿Qué es un Data Center ideal? ¿Qué me diría? Levanten la mano Un atributo de Data Center ideal Que sea administrable El sueño Súper administrable Seguro, realizado Un par más Mucha seguridad Probablemente querramos mucho uptime Que este sea disponible Y que no escuche Che, che, ¿a qué sistema? Claro, exactamente No quiero que nadie ya me diga No anda, se cayó el sistema El tema es que cuando se cae Se lastima bastante y cuesta levantarlo No, como lo que te dijo, se cae Tal cual Probablemente le pidamos otros atributos Como flexibilidad Porque vamos incorporando cada vez más proyectos Y le va a servir performance también Siempre todo tiene que ser rápido Ágil, potente Entonces si repasamos un poquito la historia Como contó Oscar en la traducción Uno de los precursores de un cambio radical En cómo se hacen las cosas Fue Google Allá por el año 2000 Google decide cambiar la historia No sé si Me imagino que la mayoría de ustedes Deben tener alguna casilla de Gmail Realmente se usa bastante Si recuerdan el año 2000 Aparece un Gmail Con mucha más capacidad de almacenamiento Que el resto De los De los E-mails libres Mucho más que Yahoo Mucho más que Hotmail Hotmail Y todos se intentan preguntar ¿Cómo puede ser que mande miles y miles de mails? Y nunca alcanzo a saturar la capacidad ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces Google Allá en el año 2000 Ya se imaginaba Este crecimiento Exponencial Impredecible Y obviamente Lo que hacía falta Era tener Gran disponibilidad Es muy difícil Entrar hoy a Google En el search Y que no funcione O tratar de mandar Un mail de Gmail Y que diga No hay espacio A regresar más tarde Entonces lo que hizo Google Fue Este cambio generacional Radical Fue contratar Un grupo de ingenieros Ingenieros es poco Porque en realidad Lo que menos tenía Era un PhD Siete ingenieros Y este grupo Lo que diseñó Es El file system El Google file system Sería la próxima generación De data centers Si les interesa Leer la bibliografía Está disponible en la web O en el buscador GFS Es un paper De 20 hojas No dice Cómo lo hace Pero sí dice Qué debería tener Un data center De la próxima generación Basado en las filosofías De web scale Todo manejado Por el software Y el primer impacto Que tenemos Es que Lo que hizo O lo que diseñó Este grupo de ingenieros Fue Quitarle Preponderancia O importancia Al hardware Es decir Se construye En la arquitectura Asumiendo Que el hardware Va a fallar Y de hecho Sucede Algunas veces Un disco se quema Una memoria falla Una fuente de alimentación Evidentemente El hardware Tarde o temprano falla Entonces El primer cambio De paradigma Es no dejar Que el hardware Tome decisiones Las decisiones Las va a tomar Una capa de software Que está por encima Del hardware Y que va a decidir Qué pasa cuando Hay alguna falla Por debajo El primer cambio Ahí te fin Claro Así es Entonces Ese es el primer cambio De paradigma Y esto Representa las bases A lo que Mencionaba anteriormente Como web scale Esta posibilidad De ir creciendo De alguna vez Entonces Esta iniciativa Que tuvo Google Fue muy exitosa A tal punto Que otros Mega servidores O service providers O cloud providers Como Facebook Como Amazon Como Microsoft Azure Siguieran esta iniciativa El hashtag Que es el sistema operativo De Facebook Claramente hace referencia A lo que hizo Google Entonces Si repasamos Un poquito Técnicamente Que está pasando Dentro de todo esto Vamos a ver Algunas cosas Que hay en común La primera Es Gran uniformidad Llama mucho la atención Esta Esta arquitectura Comparada Con lo que veíamos antes La segunda Es que todo está basado En hardware X86 Que son procesadores Muy sofisticados Muy performantes Pero al final del día Se podrían considerar Automobitis Porque se accede O se consigue De una forma fácil Otra gran característica Son los discos Atachados en forma directa Y bueno Hay esta moda Un poquito de Ver todo verde Que se asocia Ni más ni menos A los grandes ahorros De energía Que genera Esta infraestructura Entonces Las premisas fueron Esta arquitectura Ahorrar Espacio Y consumir La menor cantidad De energía posible Y que No vamos a ver En este tipo De data centers O infraestructura No vamos a ver Ningún tipo De Fiber Channel Ningún tipo De arreglo Tipo NAS Tipo SAN Nada de todo eso Llaman la atención ¿Cierto? La propuesta Fue pasar De un esquema Tradicional Muy probablemente Este escenario Nos resulte Muy conocido Gran cantidad De switches Shales de discos Por un lado Servidores por otro A este esquema Que propone Un crecimiento Modular Muy paulatino Son servidores Que tienen sus discos Pegados en forma directa Nos olvidamos Nos olvidamos Nos olvidamos de las redes De discos De las NAS De la SAN Entonces La idea es esta La idea es poder crecer A medida que voy necesitando Si necesito Uptime Que fue Acá el punto Que destacó el caballero El app Se logra Poniendo más servidores Y dividiendo la información Y por otro lado Si necesitamos performance Que era el otro punto importante Que destacamos antes Es simplemente agregar Más y más capacidad En forma horizontal Para que se den una idea Hoy Google maneja Algo así como Un millón de servidores Bastante Más de un millón de servidores Y esta infraestructura Como está planteada Soporta hasta un 30% De disponibilidad Del hardware Esto quiere decir Que cada 100 servidores Pueden fallar 30 Que nadie se mueve de la silla No es que alguien sale corriendo Cambiar algo Hasta que el número 30 No Desaparece Nadie se mueve Cuando pasa esa situación Viene un señor Con un carrito Ve la luz que está apagada Saca ese servidor Viene otro Pone su servidor nuevo Y ahí continuamos con el antes Imagínense el cambio Paradigmático Importantísimo Que estamos acostumbrados Donde hoy El hardware Tenemos Un almacenamiento acá Le ponemos otro al lado Por las dudas Y la doble La doble HBA Y está todo haciendo el libro ¿Funciona? De nodos independientes De procesamiento Exactamente Estos son nodos Propio procesador Propio disco Como contrapartida El hardware Que estamos acostumbrados A trabajar Está haciendo equilibrio Si algo falla Salimos corriendo A reemplazarlo Porque no No podemos soportar Una doble falla Este esquema Cambia radicalmente Ese esquema Entonces De ese grupo De siete ingenieros Que contó Oscar Que armaron esta filosofía Esto de WebScale Y este cambio paradigmático Tres de ellos Se fueron Y fundaron Nutanix Con la idea De acercar A las agencias Gubernamentales A las corporaciones Esta filosofía WebScale Entonces Ahora si es posible Que las empresas Y las agencias Gubernamentales Tengan esta filosofía De escalabilidad De uptime Y de performance Obviamente Cuando hablamos De agilidad De escalabilidad No podemos Cargar de costos Si hablamos De agilidad En un ambiente Cloud Claramente Se pueden manejar Cientos de cambios En un día En los ambientes Que estamos trabajando Actualmente Me parece Que la ecuación Es distinta Un cambio Puede llevar Una cantidad de días Semanas O meses La cantidad de información Que se puede manejar Es distinta La escalabilidad Es distinta Y por supuesto Los costos Finales Terminan siendo distintos Este es el cambio Ahora bien Como mostramos antes Las arquitecturas tradicionales Normalmente La tendencia natural De todos nosotros Es la de buscar Agilidad Es la de buscar Soluciones nuevas A problemas vivos Bueno Necesito ir más rápido Necesito hacer Las cosas mejor Pero no sé Si esta es la mejor solución O necesito converger Quiero trabajar En convergencia Y poner todo En un solo rack Para tener Total control Y yo no sé Si este es el primer Smartphone No sé No veo que me dice Por lo pronto Entonces A ver ¿Quién de ustedes Tiene un smartphone? Me parece que Todos los que estamos acá Tenemos smartphones ¿Cierto? Bueno El smartphone Es el mejor ejemplo De hiperconvergencia La convergencia No es poner todo En un rack Y decir Uy Que bueno Ahora soy convergente No, no La convergencia real Es poder manejar todo Desde una única Interface Un único software Manejar todos los conceptos Obviamente Con el smartphone Sacamos fotos Mandamos mail Navegamos por internet Corremos aplicaciones Y Exactamente Exactamente En algunos casos Le hablamos a la por teléfono Muy bien Muy bueno Entonces Si miramos un poquito Ahora Sin entrar demasiado En detalles técnicos En otro tiempo Que nos dedicó Oscar Lo que está pasando En el mundo De virtualización Es que estamos Muy acostumbrados A trabajar Con un esquema De tres capas En el cual Vamos agregando servidores En cada servidor Corremos un montón De máquinas virtuales Esas máquinas virtuales Acceden a cierta información Que está en los discos Necesito algunos intérpretes Conceptualmente Una máquina virtual No tiene la más mínima idea Que es una Loon Que es una Agreed Que es un grupo Raid Entonces hay ciertas Podremos decir Delatencias Que introduce La tecnología tradicional El cambio Radical Se da En una Hiperconvergencia real En la cual El procesamiento Y el almacenamiento Vayan de la misma Estructura Y simplemente Es ir agregando nodos Ir creciendo De esta forma De modo de Eliminar Los cuellos de botella Que generaba Esa otra estructura Porque al final Si En el ejemplo anterior Crecemos Horizontalmente Con máquinas virtuales Y agregamos Almacenamiento El almacenamiento Va creciendo En forma horizontal Va creciendo En forma así vertical Versus horizontal Entonces Cuando hablan Con los administradores La gente que maneja Las máquinas virtuales Siempre pasa que Alguna máquina virtual Le sobra memoria A otra le falta disco Es bastante complicado Mantener el equilibrio Sin embargo Con la estructura Que mostramos recién No Entonces Uno de los grandes Cambios paradigmáticos Es eliminar Las redes Que son complejas Y que introducen Bastante latencia En ambientes de virtualización Y la propuesta Es como dijimos recién Es ir agregando Nodos Empezar Con la estructura Mínima Necesaria Y el crecimiento Sin límites Esta es la filosofía WebScape Esto es lo que usa Facebook Es lo que usa Amazon Es lo que usa Hoy también Yahoo Que ya meró Y que ahora está disponible Para las agencias Y para las empresas ¿Cómo se interconecta? ¿No hay cables? No, no Es mágico No, del lado atrás Hay una red Que copia la información Por un tema De alta disponibilidad Un backbone De 10 gigabit Que genera Simplemente la copia Por temas de resguardo Y alta disponibilidad Pero cada máquina de virtualización Ejecuta en un nodo Y tengo factores de réplica De uno De dos O de tres De acuerdo al grado De criticidad De mi aplicación Entonces Bajo esta arquitectura Claramente La cosa es Infinitamente más simple Más simple de implementar Más rápido Más fácil de mantener Una única consola De administración Una única interfaz Ocupa menos espacio Perfecto Está toda la información Distribuida Ustedes imagínense Tener cientos de nodos Y la información presente En gran cantidad de nodos Si alguno falla No pasa absolutamente nada La posibilidad De escalar sin límites Si todos estos atributos Son los que claramente Vemos y usamos a diario En Facebook Es muy difícil Entrar a Facebook Y querer subir una foto Y que diga Facebook No hay lugar Que se más tarde Realmente es Creo que no ha pasado Esta es la filosofía Entonces Para cerrar la presentación ¿Qué tipos de proyectos Podemos hacer con Tecnología WebScale Software Defined E Hiperconvergente Ahí estamos uniendo Todos los conceptos Vamos a poder hacer Proyectos de Big Data De máquinas virtuales Proyectos de VDI Proyectos de oficina remota De disaster recovery En fin Prácticamente Todo lo que esté virtualizado Lo vamos a poder Ejecutar Apuesta de arquitectura Y por último Si miramos un poquito Lo que dice Gartner Para el 2015 Claramente está identificando La tecnología De WebScale Como una de las 10 Más importantes Para el próximo año Y con la posibilidad De que ahora Las empresas Y las agencias Fundamentales Tengan acceso A este tipo de tecnologías Gran cantidad de clientes A nivel mundial La adoptaron Y la siguen adoptando Gran cantidad De agencias de gobierno En diferentes países Los analistas De la industria Están considerando A Nutanix El startup Más exitoso Desde la época De Sime Microsystems Y está siendo De mayor crecimiento En la última década Ahí vamos cerrando Entonces ahora sí Preguntas Pero también tenemos en cuenta Que Google Maneja el paralelismo En el procesamiento De procesamiento De procesamiento De procesamiento De procesamiento Sí, por supuesto Bueno Esta es la misma estructura Bueno Hay una conferencia En Miami Que querías invitarlos Pero ahora no voy a poder Porque Disculpen Los voy a invitar a Miami Pero no voy a poder Muchas gracias Bueno Muchas gracias 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 Gracias